Somos 30, les doy la bienvenida a la primera charla del ciclo de variaciones sobre el amor, que es un ciclo que se va a extender durante 10 sesiones, siempre el mismo día, en el mismo horario. Seguramente el amor forma parte de la vida de todos quienes estamos aquí presentes en el pasado, en el presente o en el futuro, pero igual, y esto está detrás un poco de la organización del ciclo, da la impresión de que se habla poco de amor, está muy presente en el cine, está muy presente en la literatura, pero no tanto en la vida cotidiana, no tanto en las conversaciones íntimas, parece más fácil hablar de sexo y parece más probable referirse a las penas de amor en el contexto de una terapia que en el marco de una relación de amistad. Y por lo mismo, de ahí la necesidad de darle espacio al discurso amoroso en un ciclo de charla, que congregan saberes que vienen de la humanidad, básicamente, e intentar abordar el tema sin ser succionados por los lugares comunes, porque esa es una de las grandes dificultades al momento de hablar del amor, digamos, y eso también afecta al cine y a la literatura. Esa sensación de la ausencia de un lenguaje como adecuado para expresar nuestro sentimiento amoroso, sobre todo si están como al borde del sufrimiento, digamos, sin quedar como a merced de relatos trillados, de maneras mediocres de hablar del tema. Y quizá ese es el interés del ciclo, o espero yo que ese sea el interés del ciclo, indagar en el fondo en diferentes lenguajes sobre el amor, en gramáticas del sentimiento que remiten a épocas y a sociedades muy diversas. O sea, lo importante es, en el fondo, cobrar conciencia que los discursos amorosos tienen un carácter histórico, y que la forma en la cual hablamos del amor abre un campo de posibilidades, pero a la vez clausura otras posibilidades. Porque el amor, en el fondo, en caso que sea un sentimiento universal, es una pregunta abierta, también es hijo de sus circunstancias y por lo mismo tiene la marca del tiempo. Ahora, esa es la razón por la cual el ciclo, en el fondo, es un recorrido temporal sinuoso, y vamos a partir con la erótica latina y sus diversas expresiones, riquísimas todas. Y para eso, el invitado, y le agradezco, digamos, la buena disposición a sumarse inmediatamente a esto, es Leonardo Sangüesa. Leonardo es escritor, ha publicado varios libros y en género es muy distinto, en poesía, en ensayo, en crónica, en novela. Pero la razón de fondo, para invitarlo específicamente a esto, es que él, en algún minuto, estudió lenguas clásicas y tiene una traducción, que traducción no es la palabra correcta, versiones trasladadas al lenguaje chileno actual de Catulo, que se llama Leseras, altamente recomendable. Así que, nada más que decir, por mi lado, Leonardo tiene la palabra. A ver cómo comienza esto. Hola. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha buen volumen? Sí, perfectamente. Ya. Antes de... Para comenzar, voy a hacer algo, me voy a salir un poco de protocolo y les voy a poner una canción. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que hacer Montlaferte en una charla en la que se supone que vamos a hablar de los antiguos romanos del siglo I antes de Cristo. Yo creo que antes de partir hablando sobre los romanos, sobre la poesía latina, quizás habría que preguntarse qué es lo que nosotros mismos entendemos por amor. Y esta canción de Montlaferte, que pudo haber sido cualquiera otra canción de amor, pero como es su última canción y es una cantante muy conocida, quise tomarla como ejemplo y justamente me encontré con muchas sorpresas. Hay una... un consenso, una tradición en la historia, sobre todo, y en la historia del pensamiento, de que nuestras ideas sobre el amor vienen... son una construcción, nuestro discurso amoroso es una construcción que viene más o menos del siglo XII. O sea, nuestra forma de entender el fenómeno amoroso, me refiero al amor de pareja, al amor romántico, al amor sexual, tiene su origen, según esta tradición, en la poesía pro- pensal, más o menos del siglo XII, con el surgimiento del llamado de lo que luego se llamó el amor cortés, ¿no? Que vendría siendo esta nueva forma de entender el amor donde un caballero se rinde a los pies de una dama, ¿no? Ese punto inicial después se fue transformando, por ejemplo, por la coincidencia en la época con el surgimiento del culto a María, por ejemplo, a la Virgen María me refiero. Ahí empezaron a surgir nuevos temas como esto de la dona, además, esto va en paralelo con la modificación del tema del amor cristiano y de la caridad. Todas esas formas de ver el afecto humano se fue transformando, se fue trenzando, hasta que en el romanticismo, o sea, en el siglo XIX, vino a cuajar en una forma que es lo que actualmente llamamos amor romántico, y que tiene que ver justamente con la simbiosis, la unión entre el amor pasional, el amor más animal propiamente dicho, o sea, el amor, la atracción sexual entre hombre y mujer, o entre dos seres, ¿no? Y cierta idea cristiana de plenitud basada en este sentimiento, en este afecto. Por diversas razones, esa tradición es la que impera. Sin embargo, yo, al estudiar este asunto, me fijé en otro detalle, que independientemente de la naturaleza del amor, hay algo que es muy moderno, muy contemporáneo, que tiene que ver con la idea de que el amor es algo que nos incumbe, es algo que a cada sujeto, a cada individuo, le puede ocurrir, le puede suceder, le debe suceder, y es deseable que le suceda. O sea, cada sujeto, desde un obrero hasta un ingeniero de finanzas, piensa que en algún momento se puede enamorar, o se ha enamorado, o piensa que, por ejemplo, va a construir un matrimonio sobre la base de esta idea del amor. Piensa que puede romper su matrimonio por esta idea del amor, o sea, que el matrimonio se puede romper porque aparece el verdadero amor, aparece la media naranja, qué sé yo. Y esta idea de que uno puede ser protagonista de algo que normalmente ocurre en los libros, en los poemas, en las canciones, es algo muy contemporáneo, muy moderno. Yo no sé cómo vivía el pequeño campesino de la edad media las historias que se decían acerca del amor. Tampoco sé cómo vivía un esclavo de Roma lo que los aristócratas decían acerca del amor. Y sin embargo, en el siglo I antes de Cristo hubo una especie como de paréntesis. Porque antes de eso, los poetas se dedicaban a hablar acerca del amor en términos didácticos. O sea, Bernad Jägger dice en su libro clásico Paideia que todos los fenómenos subjetivos que se daban en la poesía lírica griega y griega helenística tienen tienen siempre una tensión hacia el aspecto educativo de las letras o sea de la poesía. El autor incluso en casos que se han citado como de extrema subjetividad como Zafo por ejemplo que es tan famosa donde el lirismo ya llega al máximo antes que la expresión de sentimientos personales subjetivos está la noción de comunidad y aquí es donde quiero volver a Mon Laferte a Mon Laferte todo lo que lo que cuenta en su canción le está ocurriendo a ella y a nadie más ella canta en primera persona dice que se le va a quemar el corazón que se le va a reventar la hiel que se le desafía fina el alma dice que quiere aprender quiere el amor desaprender quiere desaprender el amor quiere que le den una receta para quedarse quieta te extraño más que nunca no te voy a mentir trata al amante de carnicero emocional y dice una frase que me volvió loco porque se trata está muy vinculada con esta con esta charla dice a veces te amo a veces te odio y más adelante dice me volví hipocondriaca todos dicen que estoy flaca eso me lleva directamente a una idea muy sentida sobre todo en el ámbito hispánico en el ámbito latinoamericano producto de las variantes del modernismo a través del bolero y del tango y de la música popular que es el el asunto del mal de amor del amor entendido como una enfermedad como algo que duele como algo que que es comparable en todos sus aspectos con una enfermedad y eso no viene del siglo XII no viene de la edad media es un invento muy mucho más antiguo el tópico de la de la de la enfermedad de amor viene de los griegos seguramente pero donde donde alcanzó ribetes casi de guerrilla literaria fue a comienzos del siglo I antes de Cristo la primera mitad del siglo I antes de Cristo y ahí surgió un poeta que se llama Lucrecio él es ahora lo llamaríamos filósofo más que poeta él escribió un solo libro que se llama Derrerum Natura que es se traduce de la naturaleza a las cosas pero también podría llamarse física él o de todo de todas las cosas conocidas y por conocer así se podría se podría traducir ¿no? es un libro en que él trata de explicar el mundo que el universo entero desde sus aspectos materiales hasta sus aspectos psicológicos a través de lo que ahora llamaríamos raciocinio o sea es un precursor de la racionalidad ¿no? tratando de de llevar a a a la poesía la didáctica en este caso su filosofía epicúrea es decir él trata de de explicar todo lo que los fenómenos naturales los fenómenos físicos los fenómenos psíquicos los trata de explicar mediante causas y efectos mediante explicaciones que tienen que ver con la física con los átomos con con sustancias con materia y no al contrario de 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 otro filósofo no no recurriendo a la a la acción de los dioses ni de fuerzas metafísicas ¿no? en particular él rechaza que que las cosas sucedan por voluntad de los dioses y y tiene en el son varios libros son como seis libros y el que compone en el libro la naturaleza las cosas y al final del libro cuarto ocurre algo muy curioso en este libro porque él empieza a hablar de los sueños y y él se figura que los sueños son simulacros son autoengaños que ejecuta la mente para en el fondo para 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 volver loco a la a la a la persona ¿no? que que le presenta realidades que no son tales y al final del capítulo este donde habla de los de los de los sueños introduce algo que es muy curioso porque después de la vida onírica se mete en el en los arrebatos juveniles en los arrebatos amorosos de la juventud de la de la adolescencia dice al final de la parte de los sueños dice más los que sienten por la vez primera la juventud lo sana cuando el tiempo el semen por los miembros desenvuelve se le ofrecen muchos simulacros de cualquier cuerpo en sueños mensajeros de un rostro hermoso fresco y agraciado que provocan el órgano atestado de semilla abundante y así como hubieran penetrado muchas veces el santuario del placer arrojan chorros de semen que los contaminan es decir está poniendo en la misma categoría de los sueños las pulsiones sexuales y la y el deseo y el despertar sexual de la adolescencia dice que se empieza a llenar de semen y los adolescentes producto de este de este desvarío mental empiezan a tirar semen por el mundo ¿no? a lo primero que se les atraviesa les disparan semen y y ahí dice ahí comienza a hablar del amor o sea mete el amor en el ámbito de las ilusiones de las fantasías dice bullen nosotros como dije el semen cuando la juventud nos robustece cada órgano es movido y provocado por el objeto propio humana imagen se atieza a los conductos quiere arrojarlo a la naturaleza donde el bárbaro deseo se encamina y el alma se dirige a que objeto que la hirió con sus flechas amorosas en heridos del combate y los tiros asestan hacia aquella que hiriéndonos se dio ella por vencida y el mismo vencedor ensangrentado en medio de su triunfo se presenta es decir este lucrecio lo que pretende es decir que el amor es una zona peligrosa es una zona de la cual todo ciudadano todo romano más o menos sensato tendría que arrancar como alma que se la lleva el diablo donde hay amor hay peligro y lo trata como una enfermedad y de hecho lo trata al pie de la letra diciendo que las famosas flechas de Cupido la imagen esta un poco ridícula de que Cupido le dispara flechas a las personas para enamorarlas él la toma al pie de la letra diciendo que justamente el flechazo de Cupido golpea y eso abre un orificio por el cual sale el semen del muchacho que está lleno de deseo sexual por lo tanto está fuera de sí y él recomienda entonces no entregarse al amor pasional no tratar de huir lo más pronto posible de esa zona e incluso recomienda por ejemplo dice si no entretienes tú con llagas nuevas las heridas que te hizo el amor primero y haciéndote veletas los amores no reprimes el mal desde su origen y llevas la pasión hacia otra parte o sea él propone ser mujeriego propone ir de amor en amor para que ningún amor duela o sea por 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 acostumbramiento a distintos amores el amor en el fondo se se disminuiría su poder de acción pero ahí aquí este traductor que es el Abate Marchena que elegí esta traducción porque me parece muy muy simpática porque está hecha en en el de casila o entonces muy forzada a veces él traduce dice haciéndote veletas los amores y en el original latino dice dice algo así como frecuentando a la Venus Volgivaga ¿qué es la Venus Volgivaga? son las prostitutas la Venus Volgivaga en el fondo se podría traducir como Venus cerrabunda Venus vagabunda la Venus callejera en el fondo y eso no es otra cosa que la prostitución entonces recomienda irse de putas con mucha frecuencia ¿para qué? para no caer herido de amor ¿qué otra cosa dice Lucrecio acerca de este asunto? dice que el amor la fantasía de amor se presenta como un simulacro o sea que no es real que no es verdadero ¿por qué? porque el amante idealiza a su amada o la amada idealiza al amado y en realidad empieza a forjar un simulacro entonces cuando se une realmente a la a a su a su a su amado esa unión resulta decepcionante y dolorosa entonces incluso cuando cuando el 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 amor se consuma no es posible se resulta imposible porque en la mente hay un simulacro esa idea es muy es muy bonita porque se parece mucho a las ideas de las vanguardias del siglo XX en el los surrealistas hablaban mucho de esta de esta doble de esta de la mujer doble ¿no? por ejemplo dice aquí pero un semblante hermoso y peregrino solo deja gozar en nuestro cuerpo ligeros simulacros que arrebata miserable esperanza por los aires así como un sediento busca en sueños el agua ansiosamente y no la encuentra para apagar el fuego de su cuerpo y solo da con simulacros de agua y con vana fatiga de ser bebiendo del oso del mismo modo engaña a los amantes Venus con simulacros como ven Lucrecio no quiere saber nada del amor porque dice que prácticamente todos los que se entregan al amor son unos tontos que no se dan cuenta que que estas son ilusiones que que convierten al ser humano en un esclavo de 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 algo que no es no es no es existente que no tiene que no tiene asidero asidero en la materialidad sin embargo él reconoce y aquí es donde empieza lo que yo les anunciaba que empieza una especie de guerrilla literaria él reconoce que el amor es bueno cuando es recíproco dice por ejemplo no siempre la mujer con amor falso suspira o sea él supone que la mayoría de las mujeres suspiran con amor falso dice pero no siempre es así cuando el cuerpo de su amante contra su seno aprieta entre sus brazos cuando sus sus labios húmedos imprimen besos que fluyen al deleite entonces su amor es verdadero y deseosa de gozar el placer común entre ambos le incita a que concluya la carrera del amor o sea él dice que cuando es correspondido o sea cuando la 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 mujer manifiesta su deseo y el hombre a su vez le corresponde la cosa anda anda más o menos bien dice si las hembras calientes no estuvieran si en ellas no excitaran los herbores del placer esta dulce resistencia tan favorable a la caliente Venus entonces ya vamos entendiendo por donde van los los dardos de de Lucrecio en el fondo Lucrecio está haciendo una especie de le está haciendo una especie de encerrona a las a las pasiones más 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 fuertes al amor pasional y está llevándonos al conducto de las relaciones calmadas o sea del matrimonio tanto así que él hace recomendaciones por ejemplo a las esposas para que en el sexo no se muevan mucho para que puedan quedar embarazadas es muy divertida esta 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 parte porque la voy a leer mejor dice no conviene que hagan las esposas movimientos lascivos porque impiden hacerse la mujer embarazada cuando cuando con los meneos de las nalgas la venus del varón estorba inquieta y da oleadas con el pecho tierno la reja del arado hecha del surco y el chorro seminal quita del sitio por utilidad propia las rameras tuvieron costumbre de moverse por no hacerse preñadas con frecuencia y porque al mismo tiempo los varones tuviesen una venus más gustosa más honesta más la honesta mujer no las imite es decir que él está diciendo que las las prostitutas sí pueden moverse porque con eso son más gustosas para el varón y además con eso evitan quedar embarazada no sé de dónde habrá sacado eso pero su idea es que mientras más se mueve el semen sale para afuera no sé algo así me imagino yo y y su alegato sobre el amor culmina con un mensaje inquietante porque él como corolario que aunque la mujer sea fea a la larga el hombre se acostumbra y que incluso puede ser feliz con esta con este amor por por costumbre o sea que a la larga igual igual se va a acostumbrar y va a estar todo bien dice a veces la más fea mujercilla su conducta su agrado su limpieza sus artificios inocentes hacen que se acostumbre el hombre fácilmente a vivir en su trato y compañía porque engendra cariño en mucho trato golpes reiterados aunque leves al cabo de años triunfan de los cuerpos más sólidos no observas que las gotas de la lluvia que caen sobre las peñas después de mucho tiempo las tocaban es decir es bien poco romántico don 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 Lucrecio ¿no? y al parecer todo esa esa perorata tiene que ver con una guerrilla literaria que había con un chico un poco más joven que él hay que pensar que Lucrecio nació por ahí no se sabe bien pero entre el 97 antes de Cristo y el 94 por ahí y y el 87 o 84 o sea 10 años después nació otro poeta que también hablaba del amor y que es Catulo es decir cuando cuando Lucrecio estaba escribiendo su poema él sabía de la existencia de Catulo y de sus compañeros de ruta que eran muchos muchos jóvenes aristócratas que cultivaron una nueva forma de hacer poesía que era una poesía que 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 gozaba de la del 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 lirismo por diversión ellos se juntaban a carretear y hacían poemas sus poemas hablaban de las cosas que les pasaban de los amores que sufrían de celos de pasiones sin importar que eso que eso le interese le incumbiera a alguien o no y Catulo justamente lleva este asunto de la enfermedad de amor la lleva hasta las últimas consecuencias es decir en vez de de no meterse las patas de los caballos y de no pontificar acerca de lo de lo mal que puede ocurrir de los males que le pueden ocurrir a las personas por meterse por contagiarse del mal de amor o de la enfermedad de amor él por el contrario se va de cabeza al mal de amor y de hecho se considera que el primer poema que le dedicó a la protagonista de su libro de sus libros de casi dos poemas que es lesbia lo que él le puso a una mujer real se considera que este es el primer poema que le dedicó que a su vez es una traducción de Zafo dice me parece que es igual a los dioses que los supera por así decirlo el que se sienta mirarte sin pausa y oye tan cerca tu dulce risa la escena me aturde lesbia me roba todos los sentimientos porque apenas te vi se me fue el habla se me enreda la lengua y leves llamas resbalan por mis huesos y mis tímpanos son campanas y dos noches gemelas cubren mis ojos y ahí cambia y se empieza a hablar a sí mismo el ocio Catulo te perjudica por ocio te entusiasmas demasiado y el ocio ha destruido viejos reinos bellas ciudades es decir Catulo compara el enamoramiento con un con un verdadero ataque de apoplejía no sé de algo que piensen ustedes se le aturde la lengua se siente unas llamas a través de los huesos o sea siente fiebre siente fiebre o sea lo que está describiendo son síntomas casi de sífilis y dos noches gemelas cubren mis ojos o sea se vuelve ciego y eso a él a él le ocurre también cuando se trata de lo que él llama amores él distingue entre amor y amores los amores son los momentos en que el amor es un poco más frívolo y eso se da por ejemplo cuando trata con amigos cuando trata con con algún chico que le gusta por aquí por allá esos son los amores para Catulo lesbia es el amor o sea ya nos vamos encontrando con nuevas cosas que parecen actuales que parecen románticas que parecen mon laferte por ejemplo un día se puso a jugar con un tal licinio a hacer versos dice y nos puso y pudimos jugar con mi libreta a ser delicados tal como se habían puesto de acuerdo a ser delicados eso me encanta porque escribir poesía era ser delicado entonces se pusieron a escribir un versito por aquí un versito por allá y cuando él se fue le dice esto a licinio de allí salí tan prendido licinio ardiendo por tu chispa y tu fineza que ni la cena me fue provechosa ni el sueño me cubrió en calma los ojos sino que me revolcaba en el lecho como un poceso a la espera del sol para vernos de nuevo y conversar pero al fin ya agotado en la faena medio muerto en el colchón te escribí este poema ríete nomás sobre mi dolor es decir que incluso la atracción sexual que podía sentir con un amigo por estar escribiendo versos le producía ese efecto de enfermedad entonces entonces después después de este primer golpe de enfermedad Catulo se deja llevar justamente por lo que dice Lucrecio que no hay que hacer que es entusiasmarse llega al punto de que sus dos poemas con los que se inaugura sus habituales colecciones de poemas están dirigidos a una mascotita de lesbia que es un gorrión un pajarito que era habitual en las señoritas de alta alcurnia porque para variar esta señora era casada no era soltera entonces era una señora una señora de alta de alta sociedad muy conocida y que terminó muy mal y le escribe Catulo le escribe al gorrión y el gorrión en algún momento bueno lo hace también con cierta con cierto que porque el gorrión también significa algo algo sexual tiene lo que ahora podría significar un gatito por ejemplo por ejemplo dice que ella se pone a juzgar con el gorrión y hace que el gorrión lo pique y él dice estimula tus picadas de alfiler cada vez que a la espléndida de mi deseo le vienen ganas de jugar al no sé qué para aliviar en algo sus dolores y bajar supongo la temperatura no poder jugar contigo como ella y quitarme así esta pesadumbre dice hay un doble sentido y el gorrión en un momento se muere y él llama a todas las venus y a todos los cupidos para que se pongan a llorar y dice maldigo las crueles sombras del orco que devoran todas las cosas bonitas como bonito era el gorrión que me quitaron esta si es desgracia gorrión infeliz por tu culpa ya enrojecen de llanto los ojos de mi gatita hinchadísimos o sea ahí no se sabe bien si lo que le duele más es que el gorrión haya muerto o que levia esté llorando y tenga los ojos hinchados y se ponga fea otro ciclo de Catulo son el famoso ciclo de los besos y ahí se puede ver cómo Catulo de nuevo se entrega sin miramientos a esta enfermedad de amor dice que no le importa nada no le importa nada besar a lesbia cuanto haya dice vivamos la vida lesbia y amemos no les demos boletos a los beatos que siempre andan hablando por hablar el sol puede volver después de muerto pero cuando se muere nuestra luz nos toca dormir en la noche eterna dame mil besos y enseguida cien y luego otros mil y luego cien más y mil de nuevo y encima otros cien y cuando se nos dispare la cuenta revolvámosla que ni la sepamos ni venga un desgraciado a maldecirnos al saber cuántos fueron nuestros besos es decir que para Catulo no no el amor era era una especie de presa irrenunciable había que llevarla hasta las últimas consecuencias incluso cuando se trataba del amor de los amigos o sea cuando un amigo se enamoraba o andaba en planes amorosos él lo estimulaba a que se metiera más todavía en este pantano del amor por ejemplo en un momento Flavio un amigo de Catulo parece que anda metido con una chica que no es muy presentable entonces Catulo le empieza a tratar de sacar información y dice Flavio si fuera elegante y delicada hablarías de tu delicia con Catulo no podrías callarte pero te gusta quien sabe que maraca insalubre y te da vergüenza confesarlo que no pasas viudo las noches lo grita para callado el dormitorio todo fragante a guirnaldas y aceite sirio y esos cojines maltratados los dos por igual y ese tembloroso Catre con su cháchara desvencijada y su ajetreo que sacas con callar tus fechorías no estarías así de chupado si no hubieras haciendo algún disparate así que cuéntamelo todo lo bueno y lo malo porque voy a ponerte por las nubes con tu amor con un verso a la altura de las circunstancias es decir que él quiere que le cuente el poema él ve en todas estas estos ajetreos del amor ve materia para escribir poesía es decir su actividad que más le encanta hacer que es hacer poesía él la nutre justamente de esta de esta de esta enfermedad Catulo murió muy joven a los 30 años y murió curiosamente más o menos en los mismos años que murió Lucrecia año 54 53 por ahí no se sabe bien y de ambos se dice aunque aunque con poco fundamento pero se dice que murieron por haber tomado un filtro amoroso que los volvió locos vaya uno a saber si fue verdad pero lo que sí es cierto es que Catulo estaba consciente de haber adquirido la enfermedad de amor y que sufría mucho uno de sus fragmentos más famosos y que por eso lo subrayé en la canción de Montlaferte cuando decía a veces te amo a veces te odio viene de generó todo un tópico que es el tópico del odio y amo el amor y odio eso lo inventó Catulo en dos líneas que son odio y amo tal vez preguntas por qué no lo sé solo lo siento y me tortura entonces este pone en batalla dos posturas totalmente opuestas uno el que recomienda no hacerle caso a la enfermedad de amor tratar de huir de ella y el otro que recomienda justamente irse porque esa es la manera apasionada de vivir la manera que ahora ahora consideramos normal porque nadie le recomienda no enamorarse en nuestra época por el contrario todos dicen que la época más feliz de nuestra vida es cuando justamente uno está totalmente enamorado quién ganó esta batalla no se sabe porque después después de Catulo pareciera que el ganador era Catulo porque de hecho Lucrecio como que desapareció de la poesía siguiente ninguno de los poetas siguientes habla mucho de él en cambio de Catulo Catulo pasó a ser uno de los primeros poetas líricos de importancia de los que hablaron sus sucesores y ahí surgió un poeta que se llama Propercio y otros más que inventaron una cosa que se llama la elegía amorosa siguiendo la tradición de Catulo le hablaban a una mujer en particular y Propercio tiene algo muy interesante Propercio nació más o menos en los años en que murió Catulo o sea en la segunda mitad del siglo es decir cuando ya empezaba el imperio eso es importante porque cuando Augusto llega al poder empieza toda una época en que la moral de Augusto empieza a ser muy importante antes de eso en la época de Julio César y a fines de la república lo que podríamos llamar libertinaje no era mal visto en cambio en la época de Augusto la moral sí estaba muy en el centro de la actividad de todo y Augusto empezó a rodearse de poetas por decirlo así serios como Virgilio y el más grande de todos los poetas líricos romanos que fue Horacio que no hablaban de cosas de ellos hablaban de cosas importantes para Roma de cosas importantes para el ser humano no hablaban de las cosas que le ocurrían a ellos en cambio de Propercio siguió la huella de Catulo y le empezó a escribir cosas a Cintia empezó a escribir acerca de su amor y aquí dice que lo único que incluso cuando se acerca al círculo de mecenas del famoso mecenas mecenas le pide que como es tan buen poeta que escriba poesía épica igual que Virgilio o que escriba otra cosa más interesante como Horacio y Propercio le contesta en una de sus odas dice que no puede sino escribir acerca de Cintia ¿por qué? dice si la veo caminar luciendo un vestido de cos todo este libro versará sobre las telas de cos si veo sus cabellos caer esparcidos sobre su frente se alegra de ir orgullosa por los elogios de su cabellera si con con sus dedos de marfil acompaña una canción a la lira admiro con qué técnica rasgan sus ágiles manos o cuando deja caer sus ojos que se inclinan al sueño encuentro como poeta mil temas originales o si despojada del vestido lucha desnuda conmigo soy capaz entonces de componer largas hiliadas y haga lo que haga y diga lo que diga de cualquier tontería surge una gran historia es decir a estas alturas pareciera ser que Catulo ha triunfado por lo menos entre los elegiacos a tal punto que Propercio en uno de sus de sus libros finales en el cuarto libro de elegidas cuando ya ha terminado el amor entre él y Cintia y él está bastante arrepentido porque al parecer Augusto lo anduvo retando un poco y empezó a dedicarse a poemas un poco de otros temas que no hablaran tanto y en un momento que se le aparece de manera literal dice que incluso Cintia viene con parte del vestido quemado lo cual es bien patético porque es decir que se escapó a la pira funeraria por eso viene con una parte del vestido quemado y por qué viene ¿por qué? porque Propercio al parecer se ha vuelto un ingrato no se acuerda de ella después de después de muerta y dice al final habla solo Cintia y dice que ahora te posean otras luego yo sola te tendré conmigo estarás y desharé mis huesos mezclados con los tuyos cuando terminó de hablar ahí habla Propercio cuando terminó de hablar conmigo entre jejosos reproches su sombra se desvaneció entre mis brazos es decir que Cintia le propone algo insólito para la poesía latina que es el amor más allá de la muerte no sé si a ustedes les pasa pero a mí eso me recuerda esos mezclados con los tuyos o sea polvo seré más polvo enamorado ¿no? polvo será más polvo enamorado esa idea de reunirse después de la muerte de consumar el amor después de la muerte también está en el amor cortés y en el origen de las grandes historias de amor por ejemplo en Tristana y Sonda el amor de Tristana y Sonda se consuma después de la muerte en el caso de Propelcio también es decir tenemos un arco entre esa época y nuestras ideas actuales acerca de la muerte Manuel me queda hablar un poco de Ovidio pero en 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 virtud del tiempo no sé si prefieren eso o si puedo ¿aló? ¿está pegado Manuel? yo estoy pegado yo estoy pegado no ahora ahora ahí se le pegó ahí se le pegó Manuel oye y Ovidio ¿podría hacerla corta o no? para que igual quede amigo trunco sin Ovidio así como un Ovidio express sí y de hecho lo voy a hacer bien express porque esbozé la idea de que no se sabía muy bien quién había ganado esta especie de guerrilla literaria en torno al tema del amor porque Catulo salió triunfante por el lado de haber inventado una poesía que es la elegía amorosa del cual uno de los principales exponentes fue Provercio y es el fundador también de una manera de entender la poesía amorosa que perdura hasta hoy que desapareció obviamente durante toda la edad media pero que ahora cuando uno piensa en qué es un poema de amor podría remitirse a Catulo como padre fundador y que Lucrecio por el contrario queda como un pesado que no deja soñar a los jóvenes que los trata pésimos porque andan calientes o cosas por el estilo o que no deja a las señoras a las esposas moverse mucho en la cama es como un moralista pero resulta que Ovidio el poeta más famoso acerca del amor ustedes recordarán que hasta es autor de un libro que se llama Amores después publicó un libro que se llama El arte Samandi o Arsamatoria después publicó otro libro que se llama Remedios de amor es decir tiene una bibliografía completa acerca del tema del amor sin embargo Ovidio nunca habla de sus amores y cuando habla en primera persona y habla de una amada al parecer está inventando y vuelve sobre sobre el asunto de la poesía didáctica es decir con el arte amatoria que es un verdadero manual de libertinaje un manual de seducción él cuenta qué hacer qué hacer para seducir a una mujer dónde ir cómo cómo tratar con mujeres casadas cómo comportarse en el tema es decir él escribe una especie de manual de manual para amar no se es decir no se compromete personalmente como lo como lo hacían los elegiacos o Catulo y en ese sentido estaría en una línea didáctica tal como Lucrecio en el sentido de que él está prescribiendo cómo comportarse con respecto al amor sin embargo esta 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 empresa que había asumido Ovidio al parecer le salió por la culata porque a Augusto no le gustó mucho porque el libro fue muy famoso fue muy popular me refiero a a Lars a Lars Amatoria fue muy popular y eso a Augusto no le gustaba nada porque en el fondo era una incitación al libertinaje y sobre todo a la infidelidad de las esposas entonces ¿qué pasó? Ovidio en vez de recular y de dedicarse a otra cosa y escribir acerca de qué sé yo del ejército de los dioses o de escribió un libro que se llama Remedios de Amor es decir cómo sacarse el amor de encima o sea primero enseña a amar y después enseña cómo quitarse el amor de encima qué hacer cuando uno ya está enamorado para no estar más enamorado es decir retoma los pasos de Lucrecio y y y y fíjense que es curioso porque uno de los de los consejos que da para para mejorarse del amor dice por ejemplo dice que no hay que ir al teatro no hay que ir al teatro porque ahí va a haber otras mujeres va a haber va a ver va a escuchar música va a sentir estímulos sensoriales que lo que lo van que van a empeorar su situación amorosa y lo que más recomienda al final dice digo a mi pesar no leáis a los poetas eróticos autor impío me revuelvo contra mis propios escritos huye de calímaco que no es enemigo del amor y del poeta de cos tan nocivo como el primero zafo en verdad me inspiró gran ternura hacia mi amiga y en el viejo de teos no aprendí la mayor rigidez de costumbres quien le da sin peligro los versos de tibulo o los del bate dominados solo por cintia se refiere obviamente a propercio quien puede permanecer indiferente ante la lectura de galo hasta mis versos no sé qué tienen de sugestivos es decir o video hace una especie de de se retracta de todo lo que había dicho y dice no lean por favor a los poetas eróticos y volvemos a foja cero y los poetas de ahí en adelante ya no hablaron más acerca del amor después después de o video vienen los grandes satíricos romanos como juvenal y marcial es decir el amor tal como lo entendía Catulo desapareció del mapa hasta el siglo XII gracias Leo por el por el recorrido bueno dan ganas de volver a leer o leer por primera vez algunas de las cosas que mencionaste que algunas son incontrables digamos no son tan difíciles de pillar salvo propercio claro pero en libro usado o incluso en librería se pillan algunas y me imagino que por internet deben haber millones o video en particular porque en algún momento estuvo la lista de lectura obligatoria me acuerdo que lo lo vendían en esa serie de de los libros arcilla ¿te acuerdas? de la historia universal esos que venían con la revista arcilla o sea precio ahí es porque se puede conseguir en cualquier parte oye bueno siempre damos paso como a pregunta una manera es levantar la mano en el en participante la otra si alguien quiere hacer una pregunta así como más a capela no sé si hay alguien por ahí con ganas de preguntarle a Leo bueno si no te hago yo una pregunta ¿cómo fue traducir a Catulo? porque porque es una traducción infiel pero eso hace que el texto sea súper vivo digamos el principio de traducción que usé en el fondo es el mismo que usaba Catulo porque él entre sus méritos propiamente literarios para ponerlo en esos términos fue el de introducir versos métricos metros propiamente griegos al latín o sea él no sólo tradujo poemas como él tradujo la caballera Berenice por ejemplo de Calímaco o el mismo poema que leí de Zafo sino que tradujo fue que no existía porque el sistema métrico griego es diferente al sistema latino y tiene similitudes obviamente porque los dos son como son en base a pies como el sistema inglés no como el sistema castellano que el sistema castellano es de vasasílabas y y Catullo cuando traduce no sólo traduce no sólo traduce palabras sino que traduce sentidos traduce unidades de sentido entonces a mí me parecía por ejemplo que cuando Catullo insulta yo no puedo traducir su insulto literalmente sino que tengo que encontrar la manera insultado en Chile a veces nosotros las cosas más sino que las decimos oblicuamente atenuadamente qué sé yo y eso a veces tiene más fuerza en el plan por ejemplo de un insulto que que el insulto traducido de manera literal entonces por eso me resultó relativamente fácil porque la idea no era chilenizar a Catullo en modo alguno sino que hacer comprensible en nuestra lengua lo que lo que él trató de expresar en todos los niveles o sea en el nivel textual pero también en el nivel emocional en el por ejemplo algo muy difícil de traducir en Catullo es el doble sentido muchas veces él en un momento parece estar atacando a alguien pero a la vez lo está compadeciendo entonces tú no sabes bien qué está diciendo es famosa por ejemplo su dedicatoria el primer el primer poema se lo dedica a Cornelio a Cornelio Nepote al historiador Cornelio Nepote y él dice que se lo dedica a Cornelio dice porque nunca dejaste de darle importancia a mis leceras aunque ya eras autor de una historia universal la primera en toda Italia en tres volúmenes verdaderamente magistrales y laboriosos entonces ahí tú no sabes si Catullo está agarrando para el chuleteo a Cornelio diciéndole que eso de los tres volúmenes doctor tú no sabes si es una ironía porque le está diciendo que escribió tres mamochetos inservibles o si efectivamente él está alabándolo entonces ahí hay que caminar por esa línea delgada en que perfectamente tú puedes decir de una manera muy empalagosa decirle a un tipo oye que bien te ves y efectivamente tú le estás diciendo que bien te ves pero también le estás diciendo oye parece que la vida no te trata muy bien entonces ese juego yo creo que fue uno de los mayores desafíos no no sé si hay alguna pregunta por ahí manito levanta no veo bueno si no hay si no hay pregunta Leo de nuevo gracias gracias por la por la charla estuvo buena estuvo cómica también así que y súper instructiva digamos para ser como la ruta de los poetas clave partiendo por Lucrecio así y gracias bueno dale dale algo importante sobre la traducción resulta que Propercio el tercer poeta del que hablé actualmente es tenido es considerado uno de los grandes poetas latinos pero eso no siempre fue así y una de las cosas que ocurrieron fue por ejemplo que Rapaun escribió un poema que se llama Homenaje a Secto Propercio que es una especie de collage donde él traduce poemas de 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 Propercio y los revuelve un poco los lo 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 acomoda y lo titula Homenaje a Secto Propercio es decir la la traducción que está en segunda fila justamente detrás de Ovidio por ejemplo y en cambio ahora eh Ovidio está un poquito en circunstancias de que durante mucho tiempo Ovidio era un poeta principal entonces me interesa ver como la traducción la reactualización de los clásicos va a estar cambiando también su situación en el canon por ejemplo lo que pasó con Catulo que durante años también era considerado un autor zoés de segunda categoría y actualmente no sé si alguien pueda decir eso oye bueno gracias de nuevo gracias a todos ustedes por por acompañarnos la próxima semana toca precisamente la poesía provenzal el amor corté del cual habló Leo en esa oportunidad va a estar Andrés Claro filósofo traductor ha escrito digamos una especie de tratado gigantesco sobre la traducción ya ha traducido en el mismo alguno de los poemas más significativos de esa tradición literaria así que ojalá se animen a acompañarnos y bueno nos vemos espero el próximo martes chau Leo chau todo el mundo chau 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 le